Y nuestro saludo desde aquí, desde este bello panorama de Siguas, de la provincia de Siguas, en la región Ancachina. Siguas está celebrando su fiesta patronal, desde el 1 de agosto hasta el 12 de agosto. La fiesta patronal que es el 5 de agosto, el día central de la Virgen de las Nieves, Mamá Nieves. Siguas se caracteriza por ser una gran y hermosa zona Ancachina, donde es un terrapuerto de vías de acceso a Pataz, a Huán o a la Selva. Es decir, es una ciudad completamente comercial, además histórica. Siguas tiene muchos años de creación política, todavía mantiene entre sus casas, entre sus calles, el arraigo colonial. Siguas es una hermosa ciudad del callejón de Conchucos. Presentamos en este primer bloque, Conociendo el Perú desde Siguas, de la región Ancachina, Perú. El Perú es una unión multicultural. Sus riquezas están en cada rincón del país y en ese fascinante viaje por descubrir sus más valiosos tesoros culturales y naturales, llegamos a la provincia de Siguas, perla escondida de los Conchucos. La provincia de Siguas forma parte de una de las 20 provincias de la región Ancach. Entre sus 10 distritos están Siguas, Acobamba, Alfonso Ugarte, Cachapampa, Chingalpo, Guayabamba, Quiches, Ragash, San Juan y Cixibamba. A gozar de tu cielo enamorador, de tus bailes y tu rica comida, en tu fiesta hermosa y tradicional. La geografía de Siguas se caracteriza por ser una extensa zona altoandina de relieve suave. Sus imponentes montañas sobresalen y se divisa un amplio valle bañado por sus ríos. Su territorio está provisto de flora y fauna, lo que revela su amplio potencial agrícola y ganadero. La laguna Huachuacocha, ubicada en el centro poblado de Kingao del distrito de Ragash, es sinónimo de riqueza por la gran cantidad de truchas que nacen en este cuerpo de agua azul. Esta gran laguna esconde una belleza natural y misteriosa que atrae a miles de turistas cada año. Esto es otro de los motivos turísticos aquí en Siguas, no estamos hablando de la laguna de Huachuacocha, donde la comunidad está haciendo lo posible de hacer la pesca y el sembrío de la trucha. Como le dije hace un momento, gracias a Dios, gracias a la naturaleza, esta laguna es limpia y para comer, ¿no? Y esto es el alimento para todas las comunidades y también para la comercialización, ¿por qué no? Exportación. Ya tenemos acá en la comunidad de Kingao, ya tenemos organizado la laguna de Huachuacocha, tenemos callas, tenemos algunos botes, también hay nuestras alpacas que están en este lugar hermoso. Y también así mismo invitamos, ¿no? A la gente que nos escucha a visitar, a ver este hermoso lugar de Kingao, ¿no? Que queda en el distrito de Ráguez. Saludarle, amigo Isaac, y darle la bienvenida a este hermoso lugar, centro poblado de Kingao, que está ubicado en el distrito de Ráguez, provincia de Siguas. Estamos reunidos acá en un lugar turístico muy hermoso, aquí está Laguna Huachuacocha, es la fuente más alimentador de agua de toda la provincia de Siguas. Tenemos un lugar acogedor, lugar turístico, varias lagunas, Laguna Callampita, Laguna Negra, Laguna Huachuacocha, y más lugares turísticos, lo que son fuentes de aguas alimentadores de toda la provincia de Siguas. Como podemos observar, Siguas posee un gran paisaje. Tan solo basta con observar la gran cadena de montañas de las que sobresale el nevado Alpamayo, para confirmar que esta provincia posee potencialidad turística. Esta vez fuimos invitados a esta impactante tierra para disfrutar de las celebraciones en honor a su santa patrona, Virgen de las Nieves, imagen que llegó un 5 de agosto de 1543 y se quedó hasta hoy derramando bendiciones entre sus hijos e hijas. Sus mayordomos, los hermanos Alejos Romero, nos invitaron a disfrutar de esta tierra de gran devoción religiosa. De esa forma fuimos testigos de la procesión del quinquenio en honor a la Virgen de las Nieves, en el cual la patrona de los Siguasinos visita a los barrios de Pingullo, Agoshirca, entre otros. Este es un quinquenio postergado, señor Isaac, que se iba a dar el 2020, pero por la pandemia quedó postergada. Entonces, en este año 2023 estamos realizando el quinquenio postergado. La ciudadanía está pidiendo que esto se institucionalice, que salga todos los años a hacer el recorrido por todos los barrios, porque anteriormente a cada cinco años solo se hacía el peregrinaje, ahora se está haciendo por segunda vez en los años consecutivos. En esta procesión en honor a la Virgen, los Siguasinos muestran su más grande fervor por su madre. Al ver sus rostros cargados de fe, podemos apreciar el gran amor que tienen por quien les bendice día a día. A su paso, la Virgen va recogiendo las plegarias de su pueblo y derrama bendiciones y esperanzas de un futuro mejor para sus hijos. En agradecimiento a ese cariño, todos cantan en su día. De igual manera, en este recorrido, es tradición que la Virgen haga una pausa para reencontrarse con la imagen del Señor de los Milagros, otro santo patrón ciguacino. Y en este momento se hizo ya el encuentro entre la Virgen de las Nieves en este recorrido de peregrinaje y el Señor de los Milagros. Es un emocionante, diría yo, encuentro del Padre, digamos, el Señor de los Milagros y la Virgen de las Nieves. Esto es siempre usual, siempre se realiza este encuentro en las principales calles y avenidas de aquí de Siguas. En el camino se observaban las bellas alfombras florales que resaltan por sus colores. Estas son elaboradas con mucho cuidado desde tempranas horas de la mañana para decorar el recorrido de la mamita. Así ocurrió en cada parada. La Virgen caminaba por las calles de la provincia para derramar bendiciones sobre sus amados hijos. En ese caminar nos encontramos con la cuarta Expo Interoceánica Centro Siguas 2023, para degustar sus originales licores 100% naturales. Aquí los productores, los artesanos y también el arte culinario tiene que expresarse y tiene que ver lo que tiene Siguas como proyecto. El proyecto forestal Siguas está ejecutado gracias al gobierno regional y abarca el proyecto en los distritos de Siguas, distritos de Cachapampa y Ragas. Las plantaciones que tenemos para sacar a campo definitivo son de pino y kenual. Entre ellos tenemos comunidades campesinas, que estamos desde la comunidad campesina Pasacancha, la comunidad Micaela Bastidas de Cachapampa, Luis Pardo Lelacho, Kingao, Pachachín. Es un proyecto que está en el distrito de Guayabamba, donde nosotros tenemos que instalar, digamos, cerca de un millón de plantones. Estamos hablando en promedio de mil hectáreas, entre pinos, kenuales y eucaliptos. Es el básico para procesar, digamos, esto del eucalipto. Y, lógicamente, como dije al inicio, ¿no? Todo este apoyo técnico del gobierno regional va a las comunidades. ¡Qué bueno! Pero creo que tienes ahí la hojita purita, como se destina el pisco, creo que, ¿no? Ajá, haz de cuenta que es el pisco, ¿no? Se destina puro, ¿no es cierto? Claro, vamos a probar, ¿ya? Porque siempre se hace la tinca, la pachamama, ¿no es cierto? La pachamama, para que todo nos vaya bonito, ¿no es cierto? Ahí está, estamos encima. Salud, mire, este es el eucalipto puro. Es como, como se desliza el pisco y sale el chanchito puro, eso es. ¡Ay, madre, qué rico ya tiene! También aprovechamos para visitar la exhibición de productos hechos a base de insumos naturales de la región. No podía faltar, por supuesto, el café, la palta, el membrillo, entre otros frutos natos de la región. En otro punto de la feria, probamos también los deliciosos helados artesanales y huacinos, hechos a base de sus propios frutos y que refrescaron nuestro paladar. ¿Qué tal los helados? Muy exquisito, y siendo de ciguas, enormemente agradable. Y tenemos nuestros helados, netamente, nuestro creación, nuestro, como tenemos, por ejemplo, el helado de eucalipto. Eucalipto. El helado de eucalipto. Otro, otro. Y bueno, lo que tenemos también es el de arándano. Arándano. Tenemos el helado de chirimoya. Chirimoya. Tenemos el helado de algarrobina. Algarrobina. Y lógicamente, lógicamente, y sigue. Y lo más tradicional, por ejemplo, nosotros tenemos el helado de yerba luisa, que el día de, que ayer se acabó. El helado de muñá, que es muy bueno, saben que ustedes, que es muy bueno para el estómago. También fuimos testigos de su amplio talento gastronómico, listos para participar del concurso culinario Mistura Ciguacina. Probamos los platos típicos de la provincia. La trenza ciguacina, el estofado de cuy y el famoso licor trancapuertas. Fueron los protagonistas de esta gran feria culinaria. Yo agradezco la presencia de ustedes, porque estoy segura que van a llevar toda esta tradición de esta hermosa tierra, que es Ciguacina, quien les habla, es ciguacina de nacimiento, y me siento muy orgullosa de que cada vez desarrolle mi pueblo. Sería muy hermoso quizás tener más turistas, más gente que conozca nuestra provincia. Continuando con la feria, no dejamos de probar el delicioso licor de eucalipto, también conocido como el trancapuertas, bebida elaborada en honor al sobrenombre de Ciguas, al cual, después de ingresar, no querrás dejar. Llegó la noche, y todos los invitados degustaron de una deliciosa cena caliente para continuar disfrutando de las celebraciones en honor a la Virgen de las Nieves. Estamos ya en la casa de la mayordomía, para recepcionar a los invitados, a las bandas, a los músicos, ya tiene su horno propio, aquí se hacen las lecciones al horno, estamos con la familia Alejo Romero, aquí en su domicilio, la cantidad de gente que tienen que ellos atender, entre músicos, entre artistas, entre invitados, entre cargontes, y el pueblo en sí. No podía faltar la banda orquesta que mantuvo a todos alegres y no dejó de tocar ni por un momento. Nuestro querido Huaypahuájai se hundió a esta fiesta en antesala al día central. Las danzas típicas más representativas de Ciguas tampoco se hicieron esperar en esta noche. Feliz realmente de que un sueño tan esperado por nosotros, el poder cumplir con la Virgen, poder nosotros celebrarle su fiesta patronal. Estamos realmente muy contentos, se ha visto la algaradía de la gente. Sí, representando a mi hermano, a mis tíos, a todo lo que es la familia Alejos, y por parte de mi madre, Romero. ¿Dónde está la familia Alejo Romero? Las manos arriba. Ahí. Los fuegos artificiales encendieron la noche, imagen que daba aviso a lo que se avecinaba. Bienvenidos a la gente de Ciguasina. Por ahí también tenemos a los huancas. La danza de los chachas, típico baile ancashino, fue ejecutado por la juventud cihuacina con mucho fervor y alegría. Por otro lado, la danza de los pastores de Ciguas y la danza de huanquillas de Cachapampa tocaron la quena, el violín y el arpa con una destreza sin igual. Así acabó el día en Ciguas, preparándose para lo que se venía, un nuevo día de celebraciones en honor a la mamita Virgen de las Nieves, patrona de Ciguas, trancapuertas. Con eso y más, volvemos para seguir conociendo Ciguas y su riqueza cultural. ¡No se muevan!